Y en otro orden de información, Banpaís llevó a cabo el programa cívico permanente galardonando a Emin Bufele, como abanderado 2024. El primero es el amor y el respeto a los símbolos patrios. Queremos despertar el fervor patrio. Y eso lo logramos a través de todos los programas que se desarrollan en el mes de septiembre, cuando celebramos las fiestas patrias. Que sean personas que hayan tenido un impacto nacional en el ámbito en donde se hayan desarrollado. No necesariamente tienen que ser empresarios. Hemos tenido sacerdotes, hemos tenido escritores, hemos tenido pintores. Que sean personas que se hayan destacado en la labor que realizan y que hayan trabajado por el bien del país. Un enorme honor y una satisfacción, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Trabajar permanentemente por Honduras. Eso es fundamentalmente. Y siempre he dicho que la fortaleza de un país, especialmente como el nuestro, con vocación agrícola, debe ser la agricultura. Que todos regresemos al campo y que seamos y que pasemos de las palabras a los hechos y convertirnos nuevamente en el granero de Centroamérica. Altamente satisfactorio. No sabría decirle tantas palabras que se pueden utilizar, pero es altamente satisfactorio. Especialmente yo tengo entendido que ellos reconocen mucho el apoyo que le hemos dado al campo, a la producción del campo.